No importa dónde va, nuestro cariño es un barco en alta mar La vida libre sin llamar a la naufraga Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú Salgo a caminar, tus ojos cambian el color de la vida Y hoy tú me sonrías y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, los dos, el pájaro Gracias.